secciones y el método de nodos que ya revisamos anteriormente. Y vamos a empezar con este método. Y vamos a empezar con la teoría, ¿no? La teoría realmente es muy cortita, no es mucha teoría. Realmente estos métodos se aprenden, pues, practicando. Bueno, dice, método de secciones. Si se desea encontrar la fuerza solamente en unas cuantas barras de una armadura, el método de secciones generalmente provee una solución rápida o directa de dichas fuerzas. Con esto, básicamente, se resalta, vamos a decirlo así, la utilidad de este método. Con los primeros dos renglones de la teoría, sabemos para qué o cuál es la función de este método. Encontrar la fuerza en barras específicas. Tal vez no nos interese conocer la fuerza en todas las barras, solamente en algunas cuantas que son críticas. Entonces, el método de secciones es la solución más rápida. Dice, el método de secciones consiste en imaginariamente seccionar la armadura. Por lo cual, como consecuencia, se corta en dos partes. Es decir, cortamos la armadura en dos partes. ¿Y cuál es el fundamento? Dice, debido a que la armadura completa está en equilibrio, cada corte o cada sección debe estar en equilibrio. Ese es el fundamento teórico por lo cual podemos cortar. El fundamento teórico, si recordamos método de nodos, era muy parecido. El método de nodos, su fundamento teórico es de, si toda la armadura está en equilibrio, cada nodo debe estar en equilibrio. Ahora, el método de secciones. Si toda la armadura está en equilibrio, cada sección debe estar en equilibrio. Ok, seguimos. Dice, y como resultado, se pueden aplicar las tres ecuaciones de equilibrio en cualquiera de las partes o en cualquiera de las secciones para determinar las fuerzas de la sección que se cortó. Dice, cuando se usa el método de secciones para determinar la fuerza de una barra en particular, se debe tomar una decisión de dónde cortar o cómo cortar o cómo seccionar. Debido a que solamente tenemos tres ecuaciones independientes, que aquí no recuerda cuáles son, la sumatoria de fuerza en X igual con cero, sumatoria de fuerza en Y igual con cero, y sumatoria de momentos igual con cero. Dichas ecuaciones se pueden aplicar a dicha sección. Dice, trata de seleccionar aquella sección en general que no tenga más de tres incógnitas. Aquí nos dan un tip. Lo voy a recalcar. Y trata significa, pues es una recomendación. Lo voy a poner aquí y lo voy a poner como amarillito para que cambie de color. Ese es un tip que nos dan dónde cortar. Dice, trata de seleccionar, bueno, perdón, no dónde cortar, sino más bien qué sección utilizar, qué sección analizar. Dice, trata de seleccionar la sección en general que no tenga más de tres miembros o tres fuerzas desconocidas. En palabras sencillas, analiza la sección que no tenga más de tres incógnitas. Recuerden que del método de nodos seleccionábamos el nodo que tuviera máximo dos incógnitas. ¿Por qué dos? Porque solamente teníamos dos ecuaciones. Sumatoria de fuerza en X y sumatoria de fuerza en Y. Por eso solamente máximo dos. El método de secciones, ahora sí tenemos tres ecuaciones. Por lo tanto, máximo tres incógnitas. Y aquí nos dan un ejemplo. Dice, por ejemplo, considera la armadura de la figura 325A. Esta armadura. Es una armadura. Y dice, imagínate que deseamos conocer la fuerza de la barra GC. Es decir, esta barra que está en diagonal. Por lo tanto, lo más apropiado es cortar exactamente aquí. Otro punto que nos dicen, ¿Dónde cortar? ¿Dónde vamos a cortar? De tal forma, vamos a cortar donde se corte a la barra que queremos conocer. Aquí, queremos conocer la barra GC, pues tenemos que cortar en esa barra. ¿Puedo cortar acá? Por ejemplo, por acá. Entre CD y FE. ¿Puedo cortar aquí? La respuesta es sí. Sí, sí puedo cortar aquí. Pero la recomendación es cortar la barra que quieres conocer. ¿Puedo cortar aquí? Sí, pero pues ¿de qué me sirve? Si quiero conocer GC, entonces por lo cual corto acá. ¿Ok? Dice, en particular, nota que la línea de acción de cada fuerza de la sección Bueno, aquí ya nos hacen referencia. Ah, bueno, es que me brinqué un regalo, dice. Diagrama de cuerpo libre. Acá está, el diagrama de cuerpo libre. Tenemos la sección, vamos a llamarla izquierda y la sección derecha. Aquí están sus diagramas de cuerpo libre. Y vamos a ver qué dice que tenemos que observar en los diagramas de cuerpo libre. Ok, dice. En las figuras 3, 25, B y C, que sí son estas, note en particular la línea de acción de cada barra que se seccionó o que se cortó. Ok, vamos a observar qué pasó con las líneas de acción de las barras. Observen, por ejemplo, B, C. Se cortó, pero la línea de acción está exactamente en la misma dirección de la barra, B, C. Lo mismo la línea de acción de la barra G, C. Si la barra G, C está a 45, la línea de acción tiene que estar a 45. Ok, eso es lo que nos está tratando de decir. Ahora, seguimos. aquí dice, así también como la fuerza en una barra actúa en una parte de la armadura, ahora sí que la magnitud de esa fuerza es igual, pero en sentido contrario en la otra sección. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que la fuerza B, C, de la sección izquierda tiene que ser igual a la barra B, C, en la otra sección, pero en sentido opuesto. Es decir, se aplica la tercera ley de Newton. ¿Alguien se acuerda que nos dice la tercera ley de Newton? ¿Alguien se acuerda cada acción tiene una reacción? Así de sencillo, correcto, ¿no? Y aquí, pues, si alguien lo quiere repasar, simplemente busca en internet, en español, en inglés, es lo mismo, y aparece inmediatamente la tercera ley de Newton. Ok, dice, es una fuerza, una ley de movimiento que se publicó en 1686. Dice, en la cual se establece que a toda fuerza de acción hay una fuerza igual en sentido opuesto o de reacción. Así de, esa es la tercera ley. Y aquí, pues, hasta nos dan ejemplos de aeronáutica, ¿no? ¿Cómo es que se propulsan el jet a fuerza de acción? Una ley de reacción. Es decir, aquí, pues, recuerden que como la aeronave está en vuelo, el motor o los motores producen una fuerza hacia atrás y como consecuencia la aeronave se desplaza hacia el frente. A toda fuerza de acción, una ley de reacción. y aquí tenemos, por ejemplo, otro ejemplo. Aquí, por ejemplo, una clavadista, ¿no? Nada más que cargue. Aquí, bueno, la teoría es lo mismo, ¿no? Aquí, para que la clavadista se impulse hacia adelante pone sus pies en la pared. Por lo tanto, se crea una fuerza en la pared y como consecuencia se impulsa hacia adelante, ¿no? Y lo mismo, le decimos a toda fuerza de acción, una de reacción. Así de sencillo es. Y nos regresamos nuevamente a la teoría, al libro, perdón. Y lo mismo pasa aquí, ¿no? BC está a la derecha en la sección izquierda, por lo tanto, BC hacia la izquierda en la sección derecha. Pero aquí, observen, lo mismo que nos pasaba en los nodos, es exactamente lo mismo. Si la barra BC está a tensión en cualquier sección está a tensión. No, no significa que BC está a tensión en la sección izquierda, va a estar a compresión acá, no. Siempre una barra solamente trabaja tensión o compresión. Y eso es lo que nos dice después, dice, tal como se muestra, se asume que las barras están a tensión ¿cuál es? BC y GC. ¿por qué están a tensión? Porque jalan. Y nosotros lo traducimos así mejor en español, como que, ah, si la fuerza sale, en este caso, sale de la sección, entonces está a tensión. muy parecido a nodos. Si salía del nodo, o que en el texto decía, si jala el nodo, está a tensión. Aquí igual en secciones, si la fuerza sale, está a tensión. Ahora, la barra GF está a compresión. en este caso, empuja. Para nosotros, ah, entra, así lo como que, yo generalmente lo traduzco más así, ¿no? Pero es lo mismo, si empuja, ojala. Por lo tanto, si entra, o empuja la sección, está a compresión. Esa es la teoría, básicamente esa es toda. Ya lo que sigue son, pues, aplicarla, ejemplos. Y, bueno, eso, ahorita, todo esto a lo mejor lo revisamos haciendo ejercicios. Y algo que, también, igual que en el método de nodos, ¿cómo determinábamos si la fuerza estaba a tensión o a compresión? Había dos métodos. Igual aquí, hay dos métodos para determinar si la fuerza está a tensión o a compresión. Dice, muy parecido al método de nodos. Ok. Primer método. Siempre asume que las fuerzas están a tensión. El método más sencillo. Siempre asume que las fuerzas desconocidas de la sección que cortaste están a tensión. Es decir, que salen. Segundo método. Ya es con más práctica, con más experiencia, por inspección. Trata de predecir la dirección correcta. Ok. Eso ya es un poquito más de práctica. Eso, más adelante lo vamos a usar. Así como en el método de nodos, cuando empezamos, solamente era toda esa tensión y no quebrarse la cabeza. Ya después, ahora sí, como que ya con práctica podemos predecir la dirección correcta para no estar cambiando o no estar batallando con signos. Esa es toda la teoría y aquí está el procedimiento de análisis. Ahorita lo vamos a seguir ya aplicándolo directamente a un problema. Muy bien, vamos a resolver un problema. Tenemos problemas fundamentales. Aquí están y también tenemos los problemas, son problemas nada más, problemas propuestos vamos a decirlo. ¿Quieren ustedes escoger uno o quieren que yo lo escoja? ¿Qué quieren que hagamos? ¿Qué problema? Escoger un problema para analizarlo por el método de secciones. ¿Ustedes quieren escogerlo? ¿Quieren que yo lo proponga? Puede ser de fundamentales o de problemas propuestos. Nosotros lo escogemos ¿no? Perfecto, escojan uno. Ahí tienen el libro, ¿no? Escojan uno ya sea de fundamentales o de problemas propuestos. El 311, profe, ¿se puede de los fundamentales? Este. Ese mero. O está muy o está o está muy difícil para pues para empezar con con ese. No, 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 este prácticamente cualquier problema de aquí es muy parecido a la solución, es prácticamente igual. Bueno, este, ¿cómo se puede decir? En complejidad. Ok, vamos a resolver el 311, el fundamental 311. Bueno, la instrucción dice, determina la fuerza en las barras F, esta, la barra BFC y la barra BC. Y claro, indica si está en atención o a compresión. Ok, ahí está vamos a hacer el procedimiento tal cual para que vean pues como se aplica la teoría y ustedes mismos la puedan aplicar cuando estén estudiando voy a seguir tal cual como marca el libro procedimiento dice ahí está procedimiento de análisis el siguiente bueno dice el siguiente método aplica para el método de secciones para determinar la fuerza en determinadas barras diagrama de cuerpo libre dice toma una decisión de dónde cortar o dónde seccionar la armadura Tim corta preferentemente las barras que deseas conocer por lo tanto ¿dónde cortamos esta armadura? ahorita solamente nos concentramos en este primer punto bueno no dice primero pero vamos a darle 1, 2, 3 y 4 el primer punto ¿dónde cortamos? siguiendo la instrucción ¿dónde nos recomiendan cortar? a la mitad entre F entre F así es aquí la voy a volver a copiar para lo que pasa que si no no me deja tengo que arrastrar los vamos a ver aquí está aquí está estamos en el primer paso entonces siguiendo la instrucción siguiendo la teoría cortamos aquí así sería el corte una pregunta no hay problema si se corta si no se corta literal en medio la barra precisamente es lo que vamos a tratar de aclarar esa duda bueno aquí me quedó muy grueso la voy a decir más delgada porque si muchas veces hay esa duda ¿no? hijo corto exactamente la mitad o o no importa la respuesta es no importa y lo voy a dibujar aquí exagerado puedes cortar así incluso más porque ahí parece que está la mitad no me gusta que quede la mitad porque si no no se van con la idea de que tiene que ser la mitad así se me antojó cortar es exactamente lo mismo que si yo corto vertical es decir si yo corto así es exactamente lo mismo ok porque la fuerza de la barra F E porque es exactamente lo mismo vamos a tratar de explicar por qué porque ¿cuál es la fuerza en este punto? supongamos que F E supongamos que F E es igual a vamos a darle un valor ahorita no sabemos todavía cuánto vamos a decir que son 100 kilométricos por lo tanto ¿cuál es la fuerza aquí? en este punto en este punto de la barra F E ¿cuál sería? 100 kilométricos exactamente ¿cuál es la fuerza aquí? igualmente sería 100 kilométricos no profesor si es sobre la misma barra exactamente si no por esa razón si alguien piensa que tenemos que cortar exactamente la mitad pues no no porque pues la fuerza en toda la barra es exactamente la misma no importa cortes donde cortes ah pero si fueran una viga ahí sí estamos de acuerdo ahí claro no vayan a confundir por lo menos si fuera una viga están de acuerdo que no es lo mismo vamos a ver cómo se flexionaría no sé vamos a hablar de deflexión ¿cuál es la deflexión aquí? aquí vamos a decir que son deflexión ahí es igual a 2 deflexión aquí 3 deflexión acá no sé 2.5 ahí sí es diferente ¿están de acuerdo? sí y evidentemente el esfuerzo también es diferente deflexión ahí sí importaría dónde corto la viga ahí sí depende si la corto aquí si la corto acá si la corto acá es diferente ahí sí pero en una barra ahí no tenemos ese problema la corte donde la corte es exactamente lo mismo porque una barra solamente trabaja tensión o solamente a compresión y en cualquier punto es la misma fuerza ¿ok? entonces ahí para que no vayan a pensar que tiene que ser exactamente la mitad no, no, no eso no perfecto seguimos no, no, no ok segundo dice bueno ahí está ya está nuestro corte y bueno evidentemente esto no existe eso no eso nada más fue de ejemplo dice segundo antes de aislar o de dibujar en la grama de cuerpo libre de la sección así ya como que para que se entienda mejor antes de dibujar en la grama de cuerpo libre de la sección tal vez sea necesario determinar las reacciones externas de la armadura de tal forma que las ecuaciones de equilibrio solamente se usen para calcular la fuerza en las barras que se cortaron ok ¿qué nos está diciendo ahí? así como en resumen en la sección que analices preferentemente que te quede el máximo tres incógnitas ok en la sección que tú vas a analizar te dan cuenta que podemos analizar vamos a dar la sección izquierda o la sección derecha dice ¿cuál vas a analizar? aquí no nos dan más que otra recomendación dice bueno la sección que te quedes trata de que solamente tenga tres incógnitas y que esas incógnitas sean solamente las barras perfecto así así hasta lo que hemos hecho ¿cuántas incógnitas tendría en la sección izquierda? según yo ocho ¿cuántas incógnitas? ¿cuántas incógnitas? ¿alguien más? profe también cuentan las la tenemos que contar como incógnitas las barras que vamos a analizar ¿verdad? sí muy bien ¿alguien más? ¿cuántas incógnitas tenemos en la sección izquierda? ¿seis? ¿alguien dice que tres? ¿alguien más? no dije seis ah, seis seis ok Daniel ¿cuáles son las tú dijiste ocho ¿verdad? efectivamente profe dime ¿cuáles son? ag ab dg df y luego el corte de dbc el otro corte de dfc el otro corte dfe y y fg ok entonces tú cuentas vamos a contarlas tú cuentas una bueno mejor una dos tres cuatro bueno cinco seis siete y ocho ok y tú Sarai tú dijiste que eran seis ¿cuáles son las seis? sí es que no conté la de no conté las barras sí ya ya que la estoy viendo sí no ya no quiero seis ok tú dices que también ocho sí tú dirías que también ocho contaría la reacción exactamente falta la reacción se dan cuenta Daniel te falta aquí aquí también tenemos otra incógnita son diez bueno aquí ustedes ya saben que está perfectamente vertical ahí está allí y perfectamente horizontal perfecto qué bueno que comentan eso siempre hay esa duda esa confusión vamos a dibujarla realmente aquí podemos trabajar con cualquier sección la izquierda o la derecha cualquiera siempre se escoge la sección así en palabras sencillas la que te dé menos trabajo la que tenga menos incógnitas generalmente esa es la recomendación trabaja con la sección que te dé menos trabajo que tenga menos incógnitas que tengas que hacer menos cálculos pero este problema está muy sencillo que prácticamente es lo mismo vamos a trabajar bueno con qué sección quieren que trabajemos izquierda o derecha según yo la derecha es la que menos incógnitas tiene es correcto entonces según yo sería con la derecha exactamente si nos vamos ya con un poquito más de práctica diríamos así como una fotografía inmediata dice la lógica te dice trabaja con la derecha porque tienes menos incógnitas ok vamos a trabajar con la derecha por lo tanto vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre pero si aplicamos la teoría dice antes de hacer el diagrama de cuerpo libre de la sección tal vez sea necesario calcular las reacciones entonces ahí ustedes tienen una confusión y ahí hay que recordar el primer parcial si yo considero esta estructura rígida ¿se acuerdan que es rígida? si yo quiero calcular las reacciones de esta armadura ¿cuántas incógnitas tengo considerando la estructura rígida? ¿cuántas incógnitas tengo? la respuesta es solamente tres si la considero como estructura rígida solamente tengo tres incógnitas las reacciones solamente a x a y y de y y observen vamos a hacerlo porque nos conviene porque si no no nos dan ahorita vamos a hacerlo esto considerando como rígida es decir indivisible yo ¿cuántas incógnitas tengo? solamente tengo tres es decir la de los apoyos solamente tengo a y y a x y de y esas son las únicas incógnitas que tengo si no divido si no segmento si solamente lo considero externamente solamente tengo tres por lo tanto miren al hacer sumatoria de momentos observen sumatoria de momentos en a igual con cero tengo dy más es positivo por seis metros ¿están de acuerdo? 1.5 más 1.5 3 más 3 6 metros esta no es incógnita menos dos kilonewtons por seis igual menos cuatro kilonewtons por tres 1.5 y hasta la mitad serían tres y es todo esta no hace brazo de palanca porque su brazo de palanca es cero porque está perfectamente en la misma línea de A igual con cero observen que aquí no puse la barra de CD ni la ninguna barra ¿por qué? porque esas no se consideran incógnitas eso es todo ¿cierto? no es lo que hacíamos en el primer parcial como la consideramos como estructura rígida en este caso armadura rígida o completa también le decíamos solamente tengo tres incógnitas y por lo tanto de Y aquí es igual pasa del otro lado pasa 12 más 12 entre 6 por lo tanto de Y es igual a 4 4 y en este caso nos dio positivo significa que va en esa dirección ¿ok? entonces a ver si ya tratamos de corregir con lo base a lo que recordamos ¿cuántas incógnitas tengo en la sección izquierda por ahora? para no ¿cuántas incógnitas tengo en la sección izquierda? si corto ahí según yo profesor seguimos teniendo 10 porque pues hicimos la sumatoria de momentos desde el punto A y todas las y por ejemplo A, Y y A, X pues se anula ¿no? bueno sí pero aunque se anulen siguen siendo incógnitas por ahora así habiendo del panorama general como una fotografía sin hacer sumatoria de fuerzas en X sin hacer sumatoria de momentos sin hacer sumatoria de fuerzas en Y ¿cuántas incógnitas tenemos en la sección derecha izquierda? 10 no la respuesta es 5 ¿cuál sería? 1 2 3 4 4 y 5 son solamente esas incógnitas como estas yo no las corté no son incógnitas ¿se acuerdan que acá acá estructura rígida no corté ninguna entonces ninguna incógnita es la barra ¿ok? si la analizo como estructura rígida en este caso la sección se considera como rígida claro solamente la sección solamente tengo como que lo que sale de esa sección lo externo de esa sección sería las reacciones y las barras que corté por lo tanto solamente tengo 5 incógnitas ¿todo bien hasta ahí? ¿seguimos? ¿dudas? entonces ahí no se confundan ¿ok? si la barra no la cortas no es incógnita y recuerda en primer parcial perfecto ¿cuántas incógnitas tenemos en la sección derecha? 4 exactamente solamente 4 ¿estamos? ahora lo que nos dice aquí en la teoría dice antes de dibujar en la grama del cuerpo libre de la sección tal vez sea necesario calcular las reacciones de tal forma que solamente te queden 3 incógnitas y que esas incógnitas sean las barras nosotros decidimos trabajar con la sección derecha ahí la teoría nos está diciendo tenemos 4 incógnitas ¿no? vamos a dibujarla vamos a dibujarla así vamos a dibujarla Gracias. Y aquí vamos a aplicar el primer método. Toda esa tensión. Está un poquito más largo. Está muy corto. Aquí tengo la barra FE. Tengo la barra BC. Y tengo la barra CF. Entonces tengo cuatro incógnitas. Una, dos, tres, cuatro. ¿Dónde pongo los nodos? Este es el nodo C. Este es el nodo D. Y este es el nodo E. Tengo cuatro incógnitas. Aquí la teoría me está diciendo que muchas veces es necesario calcular las reacciones. Y que me queden solamente tres incógnitas. Por lo tanto, es lo que ya hice acá. Y esta deja de ser incógnita y ahora ya la conozco. Por lo tanto, cumplí con lo que dice la teoría. El segundo paso dice antes de dibujar el diagrama del cuerpo libre de la sección, tal vez sea necesario calcular las reacciones. Yo ya calculé. De tal forma que solamente te queden tres incógnitas y que esas incógnitas sean las fuerzas. Ahí está. Hasta ahí vamos. Siguiente dice. Bueno, dibuja el diagrama del cuerpo libre de la sección de la armadura que tenga el menor número de fuerzas. ¿Se acuerdan lo que nos decía? Por eso escogimos la sección derecha. ¿Sí? ¿Por qué escogimos la derecha? Por esta razón. Porque es la sección de la armadura que tiene el menor número de fuerzas o de incógnitas o de barras. Es decir, trabaja con la sección que te dé menos trabajo. Es lo que te está diciendo ahí. Siguiente paso. Dice. Usa uno de los dos métodos establecidos anteriormente para establecer si están atención o compresión. Ya lo hicimos. Usamos el primer método. No tenemos mucha práctica. Y usamos el primero. Asume que todas están atención. Que todas salen. Eso es lo que hicimos aquí. Pum, pum. Todas salen. Muy bien. Ecuaciones de equilibrio. Nos dan dos tips. Dice. Ok. Asume a torer de momentos en un punto donde se intersecten las líneas de acción de dos fuerzas. De tal forma que la tercera fuerza se pueda calcular. Esto lo vamos a hacer por pasos. El siguiente tip. Luego lo leemos porque ahorita Alan Horro. Si lo leemos ahorita no se entiende. Dice. Si dos fuerzas desconocidas son paralelas. la fuerza que es perpendicular a esas líneas a esas fuerzas de estas incógnitas tal vez sea necesario calcular para calcular directamente la tercera fuerza desconocida. Eso mejor al inicio como que no lo entendemos. Vamos a trabajar solamente con este. Vamos por pasos. Hacer sumatoria de momentos en un punto donde se intercepten las líneas de acción de dos fuerzas desconocidas. Aplicando solamente este punto donde nos está sugeriendo hacer sumatoria de momentos. En el lobo C. Exactamente. Si lo ven dice sumatoria de momentos en C. Vamos a hacerlo paso por paso. En el lobo C. sumatoria de momentos en C. ¿Por qué en C? Porque es un punto donde dos incógnitas tienen su línea de acción y como consecuencia se anulan y solamente nos queda la tercera y se puede calcular. Ese es lo que nos está diciendo. Ahí aplicamos el primer punto. Ok. Aquí, bueno, poniendo las dimensiones porque luego a veces hay confusión. ahí están las dimensiones, ¿no? hasta acá. Por la tanto hacemos un entrego de momentos en C. Empiezo de por acá. Está D-Y positivo por su brazo de palanca. ¿Cuál es el brazo de palanca de D-Y respecto de C? 1.5 Muy bien. Tengo esta negativo porque gira en sentido horario. 2 kilonewtons ¿Cuál es el brazo de palanca? 1.5 Exacto. Y más F-E ¿Cuál es su brazo de palanca? Pues originalmente era 3 profe. No, no. ¿Cuál es el brazo de palanca? ¿Cuál es la distancia de C a E? Igual profe 1.5 Exactamente. Sí. La distancia de aquí acá es 1.5 ¿Ok? Y es todo, ¿no? ¿Se dan cuenta que aquí es lo que nos daba el tip? Dice, haz sumatoria de momentos en C porque se eliminan dos y vas a encontrar la tercera. ¿Puedes hacer sumatoria de momentos en D? D de dedo. Pues sí. Sí puedes. Pero pues ¿Qué quieren que pase? Vamos a tener varias incógnitas. Exactamente. Vas a tener dos incógnitas y no vas a poder. Si ese sumatoria de momentos en E también. Sí. Por eso es lo que nos da ese tip. Por lo tanto D y pasa positivo. negativo. Ah, no, a ver. Aquí ya me estoy confundiendo. D y ya la conocemos. Aquí lo voy a poner. F e es igual. Queda del mismo lado. D y pasa negativo. Ya la conocemos. Son 4 por 1.5. Queda como 6. Perfecto. Más 2 por 1.5. Entre 1.5. Así nos quedan. ¿Cuántos nos dan? Menos 2. Menos 2 kilonewtons. Sí, confírmela porque no lo he hecho la verdad. Sí, ¿se da? Sí, profesor. Sí, sí, sí. Entonces nos dio negativo. ¿Qué significa el signo negativo? Que está a compresión. Exactamente, ¿no? Que la dirección que nosotros supusimos no está correcta, sino la contraria. Fe es igual a 2 kilonewtons con presión. Muy bien. Hasta hay dudas. Ese es el método de secciones. Profe, yo tenía una duda. Sí. ¿Cuánto estamos haciendo el sumatoria de momentos donde dice Fe por 1.5? Ese 1.5 viene siendo de la medida horizontal o vertical. Ah, eso lo dibujé mal. Es la distancia de aquí acá. Así es el brazo de palanca. Es la fuerza que está así. Ok, gracias. Recuerda que la distancia siempre debe ser perpendicular a la fuerza. Aquí son 90 grados, ¿no? No es el de acá, bueno, aquí pues es lo mismo, ¿no? Pero no, bueno, estrictamente es acá. Ok. Muy bien, seguimos. ahí pues nos falta nos piden cuánto vale cada fuerza, ¿no? Ya tenemos una, vamos a calcular las otras. Aquí yo le recomiendo corregir la dirección, ¿no? Ya sabemos, ya la corregimos. Compresión. Aplicamos las otras ecuaciones que nos quedan. Por ejemplo, sumatoria de fuerzas en Y. Sumatoria de fuerzas en Y igual con cero. Recuerden que esta tengo, no me conviene trabajarla por sus componentes. Por lo tanto, tengo, bueno, aquí, aquí vamos a repasar la teoría. Ahora sí vamos a usar este segundo punto. Es que aquí ya me estoy adelantando. Dice el segundo punto. A lo mejor es el lóbulo, luego lo, en otro problema, para no confundir. Vamos a resolver tal cual. Sumatoria de fuerzas en Y. Tengo C, F, Y positivo menos 2 kilonewtons más de Y, que son 4 kilonewtons y son todo, y es todo. Por lo tanto, C, F, Y es igual a 2 menos 4. C, F, Y es igual a menos 2. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Por lo tanto, aquí también nos dice que C, F, C, F va a estar a compresión. Ya tenemos una componente, vamos a ver el ángulo. ¿A qué ángulo está C, F? F, ¿Se puede saber a qué ángulo está? Sí, a 45, ¿no? Exactamente. Sí lo ven que está a 45. Sí, profesor. Sí, todos, todos bien. Todos, te acuerdo que está a 45. ¿Por qué? Si dividimos aquí, supongamos que hacemos ese triangulito, aquí me dio 1.5 y acá 1.5, por lo tanto, debe estar a 45. Es decir, las componentes son iguales. por lo tanto, por lo tanto, porque está a 45 grados, CFX es igual a 2 kilómetros. Por lo tanto, CF, ¿cuánto es raíz? Bueno, 2 al cuadrado más 2 al cuadrado raíz de eso. ¿Qué? 2.82 kilonewtons compresión. Ya tenemos la segunda, el segundo resultado. Solamente nos falta un resultado. BC. Vamos a hacerlo con sumatoria de fuerzas en X. Sumatoria de fuerzas en X es igual con 0. Tengo menos BC y esta también la corrijo porque si no nos puede confundir. ¿Qué? Tengo BC más CFX más FE y es todo. Menos BC más 2 kilonewtons que es CFX más 2 kilonewtons que es FE igual con 0. ¿Estamos? BC pasa del otro lado y me queda igual a 4 kilonewtons. Me dio positivo significa que está la dirección correcta por lo tanto está atención. ¿Estamos? Y eso sería todo. Muy bien, dudas del método de secciones. ¿Estamos? Según yo, no, pero perfecto. Seguimos. Ese es el método de secciones. Vamos a escoger otro problema. Escojan otro. ya sea fundamental o problemas propuestos. Escojan otro o quieren que yo lo escoja como quieran. O inventamos uno también se puede inventar. Escojan uno. Aquí empieza, ¿no? No, pero no. 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 No, no. 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 el 313 de los propuestos se pudiese hacer ok, bueno hay una propuesta del 313 los demás sí, también profesor 313 bueno, vamos a leer la instrucción dice 313 dice la armadura que se muestra soporta vamos a decirlo así un piso el piso pues lo cual se representa como una carga uniforme de 30 kilómetros sobre metro cuadrado la carga uniformemente distribuida se transfiere del piso a las vigas las cuales descansan sobre los nodos de la armadura determine la fuerza en cada barra de la armadura e indique si están a tensión o están a compresión asuma que todas las barras son pin es decir que todas las barras están conectadas por elementos sin fricción es decir que pueden rotar libremente muy bien miren bueno, este problema nos está pidiendo calcular la fuerza en todas las barras eso es método de nodos pero pues lo podemos hacer método de secciones podemos calcular la fuerza en la barra que se nos antoje eso es el método de secciones imagínense por método de nodos calcular una barra específica y la del medio pues a lo mejor tendrías que hacer cuantos nodos uno, dos varios nodos en cambio de método de nodos método de secciones es la ventaja escojan mejor ok, está bien esta armadura escojan pero escojan una barra la que ustedes quieran vamos a calcular la fuerza en esa barra eso es el método de secciones ¿se acuerdan de la teoría? vamos a poner la teoría dice, así empieza método de secciones si se desea conocer la fuerza solamente en unas barras unas cuantas barras de la armadura a lo mejor porque es crítica a lo mejor porque simplemente queremos hacer ejercicio el método de secciones generalmente provee vamos a decirlo el medio más rápido más directo para conocer esas fuerzas entonces aplicando ese método vamos a escoger una barra ¿qué barra se les antoja que queremos conocer la fuerza en esa barra? la que ustedes quieran escojan una no más una pueden ser dos o tres si quieres vamos empezando por una y después vamos a hacer otra vamos por pasitos una la que ustedes quieran la más difícil que digan esta es la más difícil según yo la KD DK perdón KD o DK es lo mismo según yo para mí yo creo que esa es la más difícil ok alguien más alguna otra propuesta ok vamos a calcular KD la voy a copiar ¿qué barra se les antoja? ¿qué barra se les antoja? ¿qué barra se les antoja? ahí miren para que sea más didáctico voy a hacer otra sugerencia ok queremos conocer la fuerza KD pero imagínense que también queremos conocer déjame ver con otra de J y también KJ ok y y para hacerlo más didáctico primero estas y después ahora sí a ver ahorita van a ver por qué ok ahí estamos todos estamos de acuerdo vamos a calcular estas supongamos que nos piden calcular de J KJ y KD que es la que se preguntó muy bien método de secciones ¿dónde cortarían? miren aquí les voy a decir por qué les puse en las otras lo que pasa que para llegar a KD no se puede directo por qué no miren voy a tratar de explicar recuerden que por método de secciones se corta la barra que deseas conocer cierto o no donde cortarían en diagonal recuerden que la teoría nos dice corta la barra que quieres conocer sí profe pero no es necesario cortarlo totalmente la estructura la puedes cortar como lo consideres más apropiado ¿cómo se te ocurre cortarla? yo todavía no metaría pues otra incógnita más ¿verdad? pero o sea yo no estoy basando por el hecho de cortar totalmente la la estructura sí generalmente se corta toda a lo mejor por ejemplo aumentaría no sé este de otro punto por pues por momentos ok miren ahí les voy a decir que cuál es el lo que pasa ustedes dijeron calcular KD cierto o no y muchas veces recuerden que como que nuestra imaginación nos traiciona yo les dije la barra más difícil que ustedes quieran la barra más difícil pero muchas veces nos dejamos llevar por las apariencias la barra KD es una de las más fáciles o no pero bueno ahorita lo vemos por eso les puse estas para que vean más la teoría entonces en este caso aplicando la teoría porque vamos empezando DJ es esta KJ es esta entonces la teoría dice corta esas estamos así sería el corte estamos de acuerdo dudas porque el corte así ¿todo bien? no me sale el corte a ver otra vez ah que todavía no le sale el corte no no sale se quedó traba la pantalla ahí quedó ¿ya quedó? ya ok ¿qué les parece ahí el corte? está bien dudas porque ahí y ahorita si quieren olvídense un poquito de KD porque si no las va a confundir por eso puse primero estas primero podemos conocer DJ KJ están de acuerdo que ahí sería el corte olvídense un poquito ahorita de KD porque ese es después de ok dudas ¿por qué ahí? no perfecto perfecto la respuesta es ¿por qué ahí? ah porque se cortan las barras que queremos conocer ¿sale? y alguien puede decir bueno ¿y por qué no? supongamos que solamente era el objetivo KD lo que pasa es que ahí alguien tal vez se le ocurra cortar así ah bueno la teoría dice cortar la barra que deseo conocer ¿pero qué pasa si hago ese corte? ¿qué creen que pase? ¿puedo cortar así? sí ¿pero qué pasa? ¿qué ahí me agregó otra incógnita más? exactamente tengo cuatro incógnitas y recuerden que la teoría la recomendación ya después vamos a ver que hay excepciones pero ahorita vamos empezando ahí me tengo cuatro incógnitas entonces como vamos empezando dicen no 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 máximo tres por esa razón no 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 quise hacer ese corte ¿sale? ahorita estamos empezando entonces como para reformar lo que hemos visto así sería ok ¿qué sección trabajamos? izquierda o derecha ¿cuál nos conviene? ¿cuál es la que nos da menos trabajo? ¿cuál es escoger? la que nos dé menos trabajo ¿cuál creen que nos dé menos trabajo? la derecha la derecha tiene menos incógnitas bueno tiene menos barras en este caso incógnitas son las mismas ¿no? tiene menos barras es correcto solamente que aquí tenemos un caso especial que la nuestra barra KD quedaría en la otra sección entonces en este lado en este caso pues como que claro que podemos regresar ¿no? pero como que nos conviene mejor la izquierda para que nos quede en esa sección la barra que queremos conocer todas las que queremos conocer mejor dicho estamos de acuerdo nomás por esa razón que puedo trabajar con la derecha sí pero como que después tengo que regresarme a la otra sección entonces mejor trabajo con la sección que me quede en todas las barras ¿ok? esa es la única razón pero puedo trabajar con cualquiera ¿eh? ah otra cosa antes de seccionar recuerden la teoría muchas veces es necesario calcular las reacciones ¿a poco no? las reacciones son de cajón en este caso vamos a calcular las reacciones ¿alguien sabe cómo qué se procede cuando tenemos una carga uniformemente distribuida en este caso y se transmite a vigas y en este caso las vigas a nodos eso sí a lo mejor ustedes pensaron que era muy difícil pero si lo recuerdan aquí lo voy a poner la evidencia si lo recuerdan esa fue una de las primeras tareas de las primeras imagínense si ustedes pensaron que eso era lo difícil eso lo hicieron desde el primera a segunda clase del semestre ¿dónde están? ah incluso hasta está ¿se acuerdan que habíamos formado otro grupo? porque todavía la WCJ no creaba el grupo eso es la tarea 1.2 ¿se acuerdan de esta tarea? miren vamos a verla para la viga A B ¿se acuerdan exactamente de este? dice tarea 1.2 magnitud de las cargas aplicadas de las vigas déjenme déjenme ver aquí que se vea bien porque no sé dónde se ve esa tarea si recuerdan voy a abrir el archivo era del capítulo 2 era este problema esta figura ¿se acuerdan ¿se acuerdan de esta tarea? que tenemos una carga uniformemente distribuida y que al final la pregunta era cuál era la carga en cada viga y en los apoyos ¿se acuerdan de eso? esta fue la tarea 1.2 ¿se acuerdan? ¿cierto o no? sí entonces eso es lo que vamos a aplicar ahora si alguien pensó que eso era lo complicado no esa fue nuestra primera tarea bueno la segunda la primera fue que es una estructura la segunda fue esto ahí si recordamos voy a quitar esta esta línea para que no no nos haga ruido ahí si recordamos ahí si recordamos cuando era uniformemente destruida la teoría nos dice bueno les voy a poner la figura ¿qué nos está diciendo? dice ahí ok vamos a ver esta figura por ejemplo la cd cd soporta la mitad para acá y la mitad para allá por eso está en azul como azul más oscuro y las barras en las vigas que están en el extremo solamente la mitad ¿se acuerdan de eso? vamos a hacerlo así rápido ¿qué nos está diciendo aquí? que este punto este soporta la mitad de aquí para acá ¿cierto o no? es decir que esto toda esta carga va para acá y que la extremo pues solamente soporta de aquí acá a la mitad y todas las demás es lo mismo esta de aquí para acá vamos a hacerlo así a lo mejor ya no recuerdo muy bien eso muy bien ¿cuál es la carga resultante? es lo primero que tenemos que hacer resultante es igual a cuánto toda la carga pues ¿a cuánto equivale? en carga puntual ¿cuál es la resultante? ¿se acuerdan cómo se calcula? 720 ¿a la mitad? 20 exactamente la resultante son 720 kilonewtons ahora ahora esas 720 están de acuerdo que se dividen en todas estas vigas o en todos estos nodos ¿cuántos? vamos a contarlos 1 2 3 4 5 6 7 son 7 nodos pero si recuerdan que los nodos extremos soportan la mitad de los nodos que están en el medio ¿si se acuerdan? entonces por facilidad vamos a decir que esta carga se distribuye exactamente entre 6 ¿a poco no? ¿cuánto nos da 720 entre 6? 120 120 profe 120 kilonewtons es decir traducido vamos a dibujarlo así para que ya quede más claro aquí hay ya voy a quitar la puntual sería exactamente así bueno voy a copiar la imagen para que nos quede más limpia otra vez solamente voy a copiar de aquí un poquito más abajo así bueno y el h se va a cortar pero no incluso está mejor la octava nos va a quedar así es decir nos va a quedar exactamente así 120 120 ya no pongo las unidades 120 120 120 y aquí ah si es cierto los extremos la mitad eso es todo eso es lo único dificultoso de esa carga uniformemente distribuida ¿están de acuerdo? ¿dudas hasta ahí? si suman todo esto debe dar 720 si no pues estaría mal súmenlo y debe dar 720 ¿dudas hasta ahí? no perfecto todo bien todo bien seguimos ahora sí cortamos ahora sí vamos a cortar el corte sería ahí ok vamos a trabajar con la sección la podemos llamar también sección A N o la sección izquierda es lo mismo vamos a dibujarla tengo 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 sus dos reacciones y recuerden que era necesario calcular las reacciones tengo 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 GY y tengo AX y sin hacer tanto cuento ¿cuánto vale la reacción en AY? están de acuerdo que vale 360 GY 360 ya está igual con 0 dudas dudas ¿por qué vale eso? no perfecto ahí si alguien tiene duda a veces nos problemas muchas veces como que apantallan que son difíciles pero son muy fáciles ahí miren por ejemplo aquí cuando una armadura es simétrica pues la carga es perfectamente igual aquí observen este 2 kilonewtons 2 kilonewtons y 4 en medio significa que hay mitad y mitad 2 y la mitad de este sonían 2 4 y 4 eso es lo que nos dio las reacciones porque es simétrica aquí pasa exactamente lo mismo sabemos que la total son 720 720 y es perfectamente simétrica pues tiene que ver que la mitad de un lado y la mitad del otro lado por esa razón son 360 y 360 y en x pues no hay nada a x igual con 0 si a alguien le queda la duda lo puede hacer con su matrimonio de momentos y de edad ok seguimos tenemos 1 2 3 aquí simplemente la dibujamos vamos a B C D L L M M M ahí está nuestra sección ¿y cómo? vamos empezando todas atención evidentemente tenemos todas las cargas 60 120 120 y 120 y aquí tenemos 360 eso es todo ese es nuestro diagrama de cuerpo libre de la sección izquierda, dudas hasta ahí ok, seguimos ahora miren vamos a aplicar el segundo punto que no quise tomar antes en la teoría del procedimiento ¿se acuerdan del procedimiento? aquí vamos a verlo el primer punto decía haz sumatorio de momentos de tal forma que se anulen dos este ecuaciones de equilibrio haz sumatorio de momentos en un punto de tal forma que se anulen dos incógnitas ahora vamos con este tercero este tercero que muchas veces yo me gusta tomarlo después porque luego hay confusión ahorita ya ya vimos el primero ahora vamos a ver este ¿qué nos dice este punto? ¿qué nos dice este tip? ¿qué nos dice la teoría? ¿qué nos dice? dice si dos de las fuerzas que quieres conocer o dos de las incógnitas son paralelas y lo voy a anotar aquí están de acuerdo que KJ y DE son paralelas ¿estamos? ¿cierto o no? KJ y DE son paralelas ok es este caso y son incógnitas si dos incógnitas son paralelas tal vez tengas que hacer sumatoria de fuerzas perpendiculares es decir ¿qué te está diciendo? ah tal vez te convenga hacer sumatoria de fuerzas en Y claro que aquí no dice sumatoria de fuerzas en Y porque si las paralelas estuvieran así ah pues te convendría hacer sumatoria de fuerzas en X estamos de acuerdo pero aquí como libro la teoría aplica para cualquier caso por eso es general perpendicular seguimos dice si dos fuerzas son paralelas tal vez te convenga hacer sumatoria de fuerzas en Y ya aplicando la teoría para este caso tal vez te convenga hacer sumatoria de fuerzas en Y para determinar la fuerza la tercera fuerza desconocida directamente vamos a ver y verán que sí recuerden que esta pues tiene sus componentes y entonces sumatoria de fuerzas en Y 360 menos 60 menos 120 por 3 para no estar escribiendo 3 veces 120 ¿están de acuerdo? más de J Y igual con 0 ¿estamos de acuerdo? es todo es todo D J Y es igual a vamos de cambiar de lado menos 360 más 60 más 120 por 3 ¿cuánto nos da D J Y? 60 positivo o negativo positivo perfecto vamos a ver si está 45 o está otro ángulo ah bueno si entienden no sé si habíamos explicado esto si si entienden que significa 6 arroba 4 metros igual a 24 significa que hay 6 segmentos 1 2 3 4 5 6 y cada segmento tiene una distancia de 4 metros es decir que de A a B hay 4 metros de B a C hay 4 metros y así sucesivamente eso es lo que significa 6 arroba 4 metros en conclusión si vemos este triangulito la base de D E es 4 metros y la altura es 4 metros por lo tanto está 45 grados conclusión D J X es igual a 60 también por lo tanto D J ¿cuánto vale? 60 al cuadrado más 60 al cuadrado raíz de todo eso ¿cuánto nos da? 84.85 perfecto 84.85 kilonitos y nos dio positivo pues significa que está atención ahí aplicamos la segunda teoría esta la repaso dice si dos fuerzas son paralelas a sumatora de fuerzas en Y y vas a conocer rápidamente la tercera fuerza es lo que nos están diciendo aquí ok si D E y K J son paralelas a sumatora de fuerzas en Y y vas a conocer rápidamente D J eso es lo que significa esta teoría ¿estamos? seguimos porque si no ya no nos va a dar tiempo eh si hago sumatoria de momentos en D igual con 0 me queda KJ por 4 metros esta no hace momento esta es menos menos más 120 por 4 más 120 por 8 más 60 por 12 menos 360 por 12 y son todos hasta ahí vamos bien me voy un poquito rápido porque si no ya no no vamos a terminar nada más déjenme checar KJ negativo positivo 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 ok por lo tanto KJ es igual a pasa del otro lado 120 por 4 más 120 por 8 más 60 por 12 menos 360 por 12 entre 4 KJ es igual a menos 540 menos que menos 540 ahí chéquenlo yo no lo he hecho nada más chéquenlo por favor por lo tanto KJ es igual a 540 kilonewtons compresión corrijo por lo tanto por lo tanto ya tengo DJ y tengo KJ voy con la que me interesaba y ahí sería por nodos y ahí sería por nodo K 540 120 120 KL KD ahí está bueno aplicando el segundo método KD 120 ahí está la respuesta todo bien dudas ya encontramos todas las respuestas no dudas hasta ahí todo bien todo bien profe se dan cuenta que al final nos fuimos por nodos no muy bien pues ese es el método de nodos ahí les voy a compartir la pizarra y vamos a dejar tarea déjame ver lo que es y 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 vamos a dejar de tarea el 3.18 ya lo pegué aquí en la pizarra tarea realmente está sencillo creo que está complicado incluso el que acabamos de resolver está más complicado tarea el 3.18 dice determina las fuerzas ED BD BC sería todo nos vemos a la siguiente clase ahorita está la semana de ingeniería todos están invitados a que asistan solamente como nota asistan a la semana de ingeniería nosotros evidentemente pues no nos afecta creo que no hay nada programado de 7 a 9 pero evidentemente ustedes pueden asistir a la semana de ingeniería en sus horarios de clase sin que les afecte pero creo que nosotros no tenemos ese problema estamos de acuerdo ninguna conferencia creo que está de 7 a 9 por lo tanto nos vemos la siguiente clase muy bien nos vemos ahí está la tarea este que estén bien nos vemos hasta luego hasta luego hasta luego profe que tengan un fin de semana hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego Gracias.